El General de Justicia del Estado de México informó que investiga las dos balaceras ocurridas en el municipio de Acolman. En un comunicado indicó que existen varias líneas de investigación. Una de ellas es que los tiroteos estén vinculados a la venta de droga. La Fiscalía informó además que una de las víctimas presuntamente lideraba un grupo de personas que invadían inmuebles y terrenos.